Queda Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas mil palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Aprende aprende Dejamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Aprende aprende Dejamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Conca ternura Y alguna vez Haciendo la locura Un beso ya da fuerza Queda Queda Es tu madre Para no ser La vida Insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Dejamos la mirada Frente a frente Dejamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Lenta frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada que quieblar Solo quedan las ganas de llorar, a ver